Buenas noches. Como cada noche buena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros junto a mi familia nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país. Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos. El popular youtuber El Rubius con casi 40 millones de seguidores ha anunciado que se muda a Andorra donde se pagan menos impuestos y ha provocado un incendido debate en redes sociales. Los influencers y creadores de contenido en internet son los últimos en sumarse a la lista de deportistas y famosos que se trasladan al Principado por su baja fiscalidad. Una preocupación que se manifiesta especialmente en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o en el caso de los jóvenes con el acceso a la vivienda. Así pues son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros. Si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Este año nuestra Constitución ha cumplido 45 años. Durante estos años de vida democrática la Constitución que la Princesa de Asturias juró el pasado 31 de octubre ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas y es sin duda el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. No podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es precisamente esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos. En Asturias en octubre pasado señalé, así lo creo, que es con la unión, con el esfuerzo colectivo y con las actitudes solidarias como se construyen las grandes obras, las que trascienden a las personas, las que duran y permanecen en el tiempo. De no soy presidente porque no quiero. Esta es la verdad. Esta es muy buena. Es así como un país progresa. Naturalmente en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y esa unión, que tiene profundas raíces históricas y culturales, debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática. La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Esos son los valores que nos cohesionan, que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro. Y así los define y establece nuestra Constitución, que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y que supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinarios. Gracias a ella, España consiguió construir y consolidar una democracia plena, abierta e integradora. Un Estado social y democrático de derecho que ha asegurado nuestra convivencia y nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años. En segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Esa es la evidente realidad de nuestra historia reciente constitucional. Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Madrid, la capital de España, vivió un nuevo atentado de la banda terrorista ETA cuando una camioneta bomba estalló frente a la sede de la constructora española Ferrovial Agroman, empresa que participa, junto con otras, en el trazado de la línea de ferrocarril del tren de alta velocidad AVE. Que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la década de Cataluña. Y hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos, y que sin duda es también muy importante. La que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y entender la vida, expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad, es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Todos esos hechos diarios y muchos más son los que la Constitución ampara, garantiza y protege. Por ello, quiero reivindicar la Constitución no sólo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre, para que podamos disfrutar libremente de una vida en la que cada uno, con sus circunstancias, pueda ver razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas, sus ambiciones, proyectos y necesidades. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no sólo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa, su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido.